¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me están avisando, por favor. Eso es el trabajo. Eso es el trabajo. Eso es el trabajo. ¡Ven, que no! ¡Echa! ¡No, no! ¡No somos mejores! ¡Venga, chaval! ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga solo! ¡Venga abajo! ¡Más davantita! ¡Vamos, gripante! ¡Vamos,ятель학교! ¡Venga, aguantando encouragement! ¡Venga, aguanta, aguantie, aguantie! ¡Venga que-pa! ¡Venga, al mismo grupo solo! ¡Un golpe solo! ¡Un golpe solo! ¡Arriba!